Iniciamos la emisión en el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional que decidirá hoy si envía o no a juicio de fondo de la República Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en el caso Medusa. Nuestra compañera Viviana Inoa está en directo y nos tiene detalles de lo que ocurre en este momento. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y en caso hipotético de la sede de debate de juicio, pues entonces ya se reeditan, simple y llanamente. Todo incidente que aquí se propone y es rechazado, si vamos a juicio, es el primer turno de los debates que van a iniciar en juicio de fondo. Tras un corto receso que diera el juez, el ex Rodríguez, principal imputado en el caso, rehusó a hablar ante los medios de comunicación sobre el futuro del juicio. Al final, todo el tiempo que ustedes quieran, vamos a esperar. Pero la expectativa para hoy. ¿Esperar? Vamos a esperar, ok. Gracias, vamos a esperar, ok. El órgano persecutor acusa a la denominada Operación Medusa de coalición de funcionarios, prevaricación y asociación de estafa contra el Estado. Además de sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología, con un desfalco al Estado Dominicano de más de 6 mil millones de pesos. La fase preliminar de uno de los procesos judiciales más seguidos y mediáticos del país llegó a su conclusión el pasado cuyo, después de tres años en los tribunales. Eso es todo. Regreso contigo al estudio. Gracias a nuestra compañera Viviana Inova por esta intervención. Seguimos en Santiago con agentes policiales quienes junto al Ministerio Público ocuparon mediante allanamiento 21 pacas de presunta marihuana en una residencia del sector Francisco del Rosario Sánchez, donde una persona resultó detenida. Viene Acevedo con más en directo desde Santiago. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. La presunta marihuana con un peso de 99.59 libras fue ocupada supuestamente al nombrado Ricardo Ramón de 51 años. Las 21 pacas fueron ocupadas en la habitación principal de una residencia de la calle Quisqueya del sector Francisco del Rosario Sánchez en el interior de un saco. 21 pacas de presunta marihuana con un peso aproximado de 39.59 libras. En otros allanamientos realizados en los sectores de Pueblo Nuevo, Monterrico, Pekín y Los Álamos, resultaron detenidos los nombrados Jordi Junior Núñez Severino, Junior Antonio Núñez Morán y Juan Carlos Rodríguez, a quienes supuestamente se les ocupó dinero en efectivo, armas, municiones y un chaleco o antibalas. Una balanza digital, 6.200 pesos en efectivo, cuatro celulares y las armas incautadas son una marca Smith & Wesson y otra de marca no legible, así como también cientos de municiones y un chaleco antibalas. Los detenidos y lo ocupado permanecen en custodia del Ministerio Público para los fines de ley correspondientes. Es toda la información que tenemos. Retornamos. Gracias a Yenia Acevedo, nuestra corresponsal en Santiago, por la información. Pasamos a los policiales, pero adscritos a la Dirección Central de Investigaciones del Servicio de la Dirección Regional de Santo Domingo Norte. Decomisaron 10 paquetes de presumible cocaína y apresaron tres personas en flagrante delito, quienes transportaban la sustancia ilícita en un carro marca Toyota color negro en el sector punta de Villamella. En la operación policial resultaron apresados los nombrados Luis Alexi Cuevas Florian, de 52 años, Osvaldo Emanuel Váez, de 55 años, y Miguel Andrés Torres, de 49. Además, los investigativos ocuparon varios vehículos más involucrados a los detenidos. Las autoridades dominicanas, a través de la Procuraduría General y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con la cooperación del Servicio de Aguaciles de Estados Unidos, extraditaron a Estados Unidos a dos dominicanos acusados de narcotráfico, asesinato y otros delitos. Oscar Mejía González, Huascarito y Jadamés Cedeños Castillo fueron trasladados hacia el Aeropuerto Internacional del Cibao en Santiago por unidades tácticas y de reacción de la DNCD, donde fueron entregados a oficiales estadounidenses. A Mejía González se le acusa de asociación delictuosa para poseer, con la intención de distribuir, 5 kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína, alias Huascarcito, tiene además otra acusación por tráfico internacional de drogas. Niño Castillo es requerido bajo las acusaciones de asesinato en primer grado y porte de arma ilegal.